hola muy buenas bienvenidos al canal bienvenidos a vuestro canal bienvenidos a rainbow66 bueno pues estamos aquí en rascacielos rehén nos toca defender una valkiria y tenemos por ahí se van a creer que nos estamos dando información es para hacer trampas se puede entrar con un equipo y se dan información madre mía puta chanca muy de punto veo yo el equipo voy a quedarse en punto pero bueno valkiria es puedes jugar con ella como romer aunque es su por el tema de las cámaras y demás deben proteger a red aseguren la sala cambio cargador el drone enemigo ha encontrado a red sepa el asalto recortando la pared recargando quedan 10 segundos la cámara envía imagen el drone atacante ha localizado a red prepárense para repeler el asalto robois despliego la alfombrilla escaneando señal de cámara activa me han roto una cámara madre mía colega el equipo evo con claridad Cambiando cargador Me van a pillar Cambio el cargador Cargando Los defensores eliminaron a los atacantes Casi me hago Lace, tú I like me valkyerno Oh yeah Ha 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 Shhh Deben mantener al rehén a salvo Fortifiquen la sala Prepárense para el acaño La cámara envía imágenes Faltan 10 segundos Preparando dispositivos 5 segundos Recibiendo imagen Marricado en la puerta El drone atacante ha localizado al rehén Prepárense para repeler el asalto Pal de ojo vigilando Pal de ojo vigilando Cesar de latido activado Pal de ojo vigilando Sorry No Ok No 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 ¡Solo está vivo uno de los atacantes! ¡Cambiando cargador! ¡Solo está vivo! ¡Perra! Ahí si van a... ¡Deben recuperar al rehén! ¡Sabe la gran porcarita! ¡Rehén localizado! ¡Ya! ¡Joder! ¡Polega! Vaya, ya me han jodido el drone Puto notillas Inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera Visual del rehén Luz verde a la misión Último miembro de los enemigos vivo He recuperado el paquete Rehén recuperado Salgan Aseguren al rehén Extracción completada Buen trabajo Pues si hombre Ahí lo tenemos Partidaza con Valkyria Porque con Sofía No me ha dado tiempo a hacer nada Tú Pero con Valkyria Ha sido una partidaza 6-0-0, muy buena Y chicos Pues like por esa partidaza Al principio con Valkyria Por ese casi ace En la primera ronda O sea que os digo lo de siempre Like si os ha gustado Compartidlo, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Chau